Si alguna vez escuchaste alguna emisión de radio donde su tema principal es lo paranormal, sabes que en esos programas radiales suelen atender llamadas donde el oyente brinda sus testimonios paranormales y a veces suceden situaciones que pueden dejar perturbado a cualquiera. En este video vamos a tener cuatro llamadas de terror que fueron grabadas en una radio. Apagá las luces y prestá mucha atención. Esto es la huella del terror. Esta llamada ocurrió en un programa de radio local en Chihuahua, México, en el año 2008. El conductor Ángel Ordóñez era un joven muy popular con su programa radial en ese entonces. Para celebrar Halloween, preparó un programa especial el cual iba destinado a recibir llamadas para que los oyentes pudieran contar sus experiencias paranormales. Las llamadas iban entrando y el programa se tornaba entretenido hasta que llamó a una mujer llamada Victoria, la cual empezó a contar que vivía con su hija y que estaba teniendo un comportamiento muy extraño y al parecer todo por jugar a la uija. Lo que sucede cuando la mujer estaba dando su testimonio dejó perturbados a todos. Buenas noches, Ángel. Así es, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Pues no quisiera darte mi nombre, pero pues bueno, soy la señora Victoria. Señora Victoria, buenas noches, cuénteme. ¿Usted tiene algo que contarnos en esta noche de Halloween, alguna historia de terror conocida o bien algún amíndote de una persona cercana a usted? Bueno, platíquenos. Este, mi hija, bueno, yo me divorcié cuando mi hija tenía nueve años y pues me quedé sola desde entonces y ahora ya tiene diecisiete y pues ya ahorita treinta y siete años. Ajá. Hace como cinco meses, mi hija Natalia pues empezó rara. Bueno, ay, no te quería decir el nombre, pero pues ya lo pronuncié. Vamos, no importa, vamos, no, sí, sígueme platicando. Sí, mira, este, empezó a comportarse bien raro. No sé, se juntaba con otras amigas y algunas mayores que ella, pues yo sentía como que la estaban cambiando y pues la verdad no, no sé, empezó a vestirse diferente, andaba toda de negro, se veía distraída, pues de la escuela no daba los mismos resultados, ella siempre ha sido una hija excelente, obediente, con buenas calificaciones y pues desde entonces empezó todo, empezó todo mal. Pues mira, una vez me mandaron a hablar de la escuela de ella, yo estudié en el bachiller y pues yo me di cuenta de que todas las mamás éramos divorciadas y pues nos estaban diciendo de que las encontraron pues jugando a la ouija y que tenían fotos de los maestros y de alumnos, así como si estuvieran haciendo brujerías, no sé, la verdad eso me dio mucho miedo y me desconcertó. Y luego, ¿usted no acudió a la escuela, no sé, con los directivos a ver qué estaba pasando? Sí, sí fui, pero pues todas las mamás ahí estábamos reunidas y comentábamos de lo que había pasado, no nos explicábamos qué era, lo que sí nos dimos cuenta era de que una de las mamás, la que creemos que las indució en esto, no había ido, no había asistido, entonces pues como fue fuerte la falta que ellas cometieron, pues la suspendieron y ahorita está sin ir a la escuela y me trata súper mal, me grita, hasta parece como si alguien estuviera dentro de ella, se comporta de una manera muy extraña, la verdad estoy bien, bien preocupada. Sí, sí, ya no sé, no sé qué hacer con mi hija, el otro día encontré en su cuarto, abrí el clóset para, pues para arreglarle, porque ya ni de eso se ocupa, no se asea, no limpia, no hace nada, abrí el clóset y encontré una foto de su papá rodeado de velas negras, y en eso ella entró y me amenazó, me gritó horrible, me dijo muchas cosas, groserías, me amenazó con el cuchillo, me dijo que yo había matado a su papá, yo le decía, no hija, no entiende, tu papá está fuera de aquí, yo no lo he matado, tu papá no está muerto, y como que ella se resistía y en eso me enterró su cuchillo en la cama, porque como que ella sintió que estaba, que estaba fuera de lo que ella estaba haciendo, y ella misma como que platicaba con alguien, decía, no, no, mi mamá no mató a mi papá, ella no fue, mi papá está vivo. Ah, caray, o sea, empezó a gritar eso, refiriéndose a quién o qué. No sé, no sé, es como si, como si alguien estuviera hablando por ella, como si estuviera poseída, no, estaba bien mal, invocaba a alguien que se llamaba, o le decía Belzebú, o algo así, y que ella decía que yo, que yo había matado a su padre, pero, pero no, no la podía hacer entrar en razón, se tiró al suelo, se empezó así como a convulsionar, y yo la quería calmar, pero me retiraba, me pataleaba, y ya no sabía, no sabía qué hacer, de repente así como que entró todo en calma, me acerqué, la abracé, le dije, hija, vamos a tirar esa huija, eso no te está haciendo nada bien, ya tienes que quitarte de esas cosas satánicas, vamos por la Biblia, empezamos a rezar, y rezar, y rezar, en ese instante, ella, otra vez, como que se transformó, me quería golpear, no sé, como que me quería matar, me quería hacer daño, yo salí corriendo a mi recámara, me enterré, me decía que me odiaba, decía que, que yo iba a morir, que porque yo había matado a su padre, no, me siento bien mal, bien mal, siento como, como, como escalofríos, como, como mucho frío, no sé qué pasa. Victoria, señora, está bien señora, señora, bueno, pues parece que hemos, hemos perdido la llamada. No, no, aquí sigo, Ángel. Si, si gusta, aquí podemos dejar la, la llamada, no hay, no hay problema. Perdóname, es que, no sé qué me pasó, me sentí mal, te digo que mi hija me odia, me quiere matar, me dice que la deje en paz, no sé, se, se le voltean los ojos, se transforma muy feo. Señora, usted ha, ha tratado de, vaya, de asistir con, con un especialista, un psiquiatra o algo así. Pues la verdad, hace poco hablé con un padre y me dijo, sabes qué hija, vamos a tener que ir a tu casa y, y llevó agua bendita y empezó a hablar, a platicar con ella, pero no sé, no sé, ya qué le pasa, se, él empezó a rezar y, y él empezó a echarle agua bendita, pero se transformó completamente, empezó a oler muy mal, así un, no, pues no te puedo explicar la forma en que ella se puso, se le echó encima al padre, empezó a golpearlo y el padre seguía rezando, seguía rezando, pero no podía contra ella, se defendió, corrimos al cuarto a encerrarnos porque estaba, estaba endemoniada, no, no sabíamos qué hacer. Ay, Ángel, espérame un segundo, creo que se acaba de, con miedo, Ángel, ya no lo puedo soportar. Está bien, si gusta, si gusta, si gusta, pues ya la, la conversación, señora. Señora, ¿está bien? ¿Quién me escucha? Señora. ¿Qué miedo? ¿Qué hay que hacer? Señora. Por favor. Hija, ¿qué tienes? ¡Ay, qué es eso! ¡Váganse eso! Señora, señora, por un momento, señora. No, déjame. Victoria. Señora, bueno, señora. No, fuera de pendeja. Es el segundo, no me lejos. Señora, señora, ¿está bien? Señora. No te metas. Señora. Envejo, tú y todos los que escuchan van a morir. Esta llamada fue grabada en el programa de radio Los Hijos de la Llorona, conducido por Alain Luna. La primera llamada fue la de un hombre llamado Mar, el cual contaba todas las experiencias paranormales que le estaban sucediendo. Pero lo más aterrador que contó fue que podía ver a los muertos y hasta contactar con ellos. En un momento dice que una persona fallecida estaba a su lado y en ese momento pasó algo perturbador. El espíritu de esa mujer empezó a hablar, al parecer, tomando el cuerpo de Omar. Nos vamos con la primera historia de la noche. Vamos por la línea 96. Buenas noches. Buenas noches, Alain, ¿cómo les va? Bien, ¿con quién tenemos el gusto? Con Omar González. Omar, ¿qué nos vas a platicar? Pues fíjate que yo he tenido una serie de experiencias paranormales. Mi papá, bueno, ya falleció hace dos años. Él era de Catemaco, Veracruz. Desde que mi papá dejó a mi mamá, siempre hubo muchos problemas en la familia, ¿no? Incluso a mí una vez, cuando tenía cinco años, me dio a tomar sangre de víbora. Una pregunta, ¿me llama la atención lo que comentas de que te toca ver muertos? De hecho, ahorita estoy sintiendo una energía extraña y ella me dice que por qué estoy sentado en su silla y está muy bien enojada. ¿Tú con quién estás en este momento? Estoy solo y pues esta persona todavía está aquí conmigo, no se ha ido. Híjole, pues está bastante fuerte lo que nos comentas. ¿Ahorita qué está pasando? Solo quiero decirles que aunque estoy aquí, quiero que sepan que no puedo descansar. La fuerza universal no me deja descansar. ¿Quién habla? Maite. ¿Quién eres? Maite. Maite. Omar, ¿estás ahí Omar? No me deja. Omar, ¿estás ahí Omar? No me dejan descansar. Omar, ¿estás ahí Omar? No me dejan descansar. Híjole, está bastante complicado. No me dejan. No me dejan. Omar, ¿estás ahí? No me dejan. Maite, ¿tú quién eres? Me hicieron mucho daño. No me dejan descansar. Maite, ¿tú quién eres? ¿Quién eres Maite? Me hicieron mucho daño. Maite, señora Maite, no me dejan descansar. ¿Qué te pasó Maite? ¿Quién eres? Me hicieron mucho daño. No me dejan descansar. Mis hijos están enfermos. ¿Dónde está Omar? Esta llamada fue grabada durante la emisión del programa de Radio La Mega, conducido por Daniel Tres Palacios. El programa se transmitía alrededor de la madrugada. En él se hablaba de temas diversos y de vez en cuando los oyentes tenían su espacio para contar sus experiencias paranormales. Una noche sonó una llamada y cuando atendieron se podía escuchar la voz de una niña la cual estaba buscando a su abuelita. Muchos oyentes dicen haber quedado perturbados por esto y más aún cuando la llamada se pone a la reversa. Maldita sea, no más gracias. Maldita sea, no más gracias. Ahí está. ¿Qué le pedanía? El marido de los ángeles. El marido de los ángeles. El marido de los ángeles es un marido de los ángeles. El marido de los ángeles, el marido de los ángeles, el marido de los ángeles, Esta llamada fue grabada en el programa de radio Viaje a Otra Dimensión El cual se transmitía de noche y era conducido por Anthony Choi En un momento de la noche Anthony entregaba un espacio para que los oyentes puedan contar sus experiencias inexplicables Una llamada hecha en el 2020 dejó aterrados tanto al conductor como a los radios escuchas El cual se podía escuchar a un joven, el cual pedía ayuda para poder escapar de algo que había invocado después de jugar a la ouija Lo más aterrador ocurrió cuando Anthony le explicaba que la ouija no debe ser tomada por una broma Del otro lado del teléfono se puede escuchar algo perturbador Tenemos una llamada, hola, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Con quién te va el gusto? Con Juan Casas Hola Juan, ¿de dónde nos llamas? Estoy llamando, bueno ahorita estoy en mi auto Escucho tu programa diario Muy bien Yo sé que estás hablando de otro tema ahorita Pero yo te quiero contar algo Sí, adelante, adelante Juan, no hay problema Mira, yo desde el año pasado Con mis hermanas Nos gusta ver películas de terror Entonces yo lo que hice Lo que hice Fue simplemente como un juego Entonces compramos un tablero de la ouija Y fuimos a jugar en el tercer piso de mi casa El tercer piso está desahidado Entonces yo, como soy el único hombre de mis dos hermanas Le propuse, le dije Oye, ¿saben qué chicas? Vamos a jugar Y si ustedes juegan conmigo Yo la voy a llevar a comer Kentucky, le dije Entonces mis hermanas Me dijeron ¡Ya, listo! ¡Vamos, ya! Juan, me gustaría saber las edades ¿Tú el año pasado tenías? Yo, yo tengo, actualmente tengo 30 años Ya, tenías 29 Tus otras dos hermanas Mi hermana mayor tiene 36 Y la menor también tiene 22 Perfecto Ya, ok, ya lo tengo claro Bueno, tres adultos, ¿no es cierto? Tres hermanos que ya juegan a la ouija Perfecto ¿Y qué pasó? Así es Para esto, para esto los tres no creemos en nada Ah, ok De duendes, de almas, de nada Nada paranormal Nada paranormal Ok O sea, lo que nosotros escuchamos, vemos O le hablamos porque mi abuela era curandera Ah, caramba Siempre lo hemos visto como un mito Ok Porque nunca hemos visto nada Muy bien ¿Está bien? Perfecto, ya Entonces jugamos Ajá Y para ser claro, nosotros no teníamos ni idea cómo se jugaba ¿Está bien? Ok Así que nos metimos a YouTube Todo está en Internet Entonces Ya Lo aplicamos Ya Nos hemos levantado a las 3 de la mañana Ya A jugar Ajá Estábamos los tres solos en la casa Ya Y comenzamos con el tablero Ajá Y el tablero no nos hacía caso No podíamos jugar No Entendimos que era parte de la broma Y para esto Los tres para esto Antes de empezar Los tres somos profesionales Ok Yo me di más comer en el interior Mi hermana es enfermera Y la otra menor Se dedica a Todo lo que se dice De la comunicación Ah, perfecto Entonces Entonces Nosotros Mira Terminamos de jugar Que ahora ha sido 40 minutos Ajá Y cuando estamos bajando las escaleras Nuestras puertas Todas se cerraron De un solo golpe Radio Capital Que cosa Que raro Un viento muy fuerte Y la casa No No, no, no Se cerraron las puertas Que estaban cerradas Se abrieron y se cerraron Todas al mismo tiempo Ya Es raro Es raro Se abrieron y se cerraron Ok Ok Pum Y mis puertas por dentro Tienen como ampara de vidrio Ya Entonces se cerraron Se cerraron con fuerza Tanto ha sido la fuerza Que dos puertas se reventaron Ah caramba Lo primero que hice Fue yo ponerme adelante Fue ponerme adelante Mi instinto de protección A mis hermanas Claro Y le dije Quédese acá Y agarré un palo Y bajé Obviamente Me haría de miedo Pero estaban mis dos hermanos Y yo pensé que habían entrado A robar Porque Nosotros Para eso yo viví en Comas Y para esto Apagamos las luces Como si no hubiese nadie Porque usualmente dejamos la luz De la sala prendida Prendida Para que sepan Que había alguien en la casa Claro Entonces Bajé con el palo Y Nosotros Bueno Ellas Ven que detrás mío Habían dos personas De la mitad Yo miro metro ochenta Ya De la mitad de mi cuerpo Detrás de mí Siguiendome Ajá Y mis hermanas pensaron Que Bueno Eran ladrones Eran ladrones Pero que Que se habían agachado Para agarrarme Porque me vieron alto Y yo soy Este Un poco Este Alto y fornido Sí Ajá Correcto Ok Entonces Mis hermanas gritaron Y me dijeron Atrás Atrás Juan Atrás Juan Atrás Y yo he volteado con el palo Pero para golpear Ya Y He sentido Un golpe Pero no 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 físico Sino Dentro de mi cabeza Con gritos Con gritos ¿Qué? Yo por eso Me agarré Las orejas Y me tapé Los oídos Solté todo Me tapé los oídos Y en mi desesperación Me he lanzado al primer piso De Como que te has lanzado No entiendo Es que yo Estaba en el segundo piso Cuando Ya Estábamos en el tercero Bajé al segundo piso Ya Entonces yo Mi segundo piso Tiene un balcón Que tira al primer piso Ya Cuando mis hermanos Han gritado Yo con la fuerza He volteado a golpear Claro Y no No golpeaba nada Entonces mis hermanas Seguían gritando Porque ellas sí veían A personas que yo no veía Entonces Ya Lo que Es prender la luz Y cuando he prendido la luz Sentí los gritos Dentro de mi cabeza Gritos de hombres De mujeres ¿Qué gritos? Eran gritos Como cuando Ocurre un accidente Y todos gritan Así O sea Gritaron Dentro de tu cabeza Sí Sí Porque mis hermanas No han escuchado Nada de eso Entonces yo Me tomo las orejas Y me lanzo Ya Me lanzo del segundo piso Al primer piso Radio capital Entonces Yo me he golpeado La cabeza Me he golpeado el hombro Me fracturé Tengo fracturas Tengo condusiones ¿No? Ya Entonces El mismo golpe Hizo que me desmayé Te desmayaste Sí Yo me levantó Pero disculpa Que te interrumpa Juan Tú te desmayaste Porque tú te tiraste Del segundo al primer piso Sí Correcto Sí Y al caer ¿Qué te golpeaste? No Es que yo caí Yo caí de hombro De hombro Sí Me fracturé el hombro Entonces Pero cuando llego Sí Y ahí te desmayaste Sí Me desmayé del dolor Supongo De ahí yo no recuerdo nada Yo me he despertado Después de Más o menos dos días En la clínica Javier Prado Y yo le cuento Todo esto al doctor Que me estaba atendiendo Ya Le cuento al doctor Y el doctor me dice No, mira ¿Sabes qué? Es parte del susto Este Ustedes han Han pasado por eso Y tú te has lanzado De los nervios Porque como tú dices Nunca has visto eso No crees Entonces yo Ok Entonces yo me voy Por la ciencia Y digo Ok, sí Tienes razón De repente sí Los mismos nervios Me han golpeado Y todo Esa misma noche Esa misma noche Yo me quedé A solos con mis hermanas Ya Y mis hermanos Mis hermanos me cuentan Que cuando yo Estaba en el piso Ajá Ellas han visto clarito Cómo me han arrastrado Por la sala Porque si yo me caí Al primer piso En el patio Ellas me han recogido En la sala Porque me siguieron Pero ya Me siguieron de miedo Porque me arrastraron ¿Quién te arrastraba? Este, Juan ¿Quién te arrastraba? No, ellas no veían Quien me arrastraba Solamente me arrastraron Desde el patio Donde caí Hasta la sala ¿Qué? Entonces mis hermanos Han comenzado a brincar Han llamado A mil Y a mil personas Que están afuera Un escándalo Dios mío Sí, sí Entonces los vecinos Todos Como mis hermanos Son flacas No me iban a poder cargar Me han llevado Un vecino Me cargó Con otro vecino Ya Me llevaron a la clínica Pero de ahí Es todo eso Yo no recuerdo Obvio Pero Juan El hecho Que tú te hayas desmayado Yo pienso Que a mí Te golpeaste la cabeza ¿O no? Me golpeé el hombro El hombro Yo me golpeaba el hombro Y por eso me fracturé Pero Pero el hecho De estar privado Estar desmayado Estar dos días Significa Que fue un golpe Muy fuerte Que de alguna manera Te afectó La cabeza El cerebro No sé Me han hecho exámenes Gracias a Dios Al momento No refleja nada Pero Me dicen el doctor Que Estos golpes en la cabeza Ya no se reflejan En el momento Que más adelante Van a seguir haciendo estudios Bueno Porque Claro Así es Los resultados Eso me indica el doctor Sí, sí Hasta cuándo Se quedaron en la casa Nos hemos quedado En la casa Hasta El 12 de diciembre 12 de diciembre Ah, recién Y desocuparon la casa Y Este Y la alquilaron Sí La hemos alquilado Bueno Como ahora se han abierto Universidades por ahí Cerca de Donde vivimos Han tomado Estudiantes Estudiantes ¿Sabes si los estudiantes Han tenido algún evento Un episodio? No Quien se encarga De esta administración Es mi hermana mayor Como Ya Ahorita Hace el trabajo Ahora Le hemos dicho Que se agarre A partir A partir Porque esto fue mayo-junio Estamos ya Llegando a febrero Del 2020 Esto ocurrió Ya pasó medio año Aparte de lo que me has contado ¿Ha sucedido otros eventos? ¿O hay uno más Hay uno más quedó? No Ya Ellas Este Esto Mira Hemos quedado Sí Así Te lo digo De modo sincero Hemos quedado En Guida Chiclayo Ya Este Hemos conseguido un contacto Que nos va Nos va a ser tipo Una curación Algo así Nos ha explicado La verdad es que nosotros No somos No sabemos mucho de esto Claro Siempre lo hemos visto Como una broma Claro Pero Pero estas cosas Que nos suceden Ya Ya Sí Sí De verdad Es como Ahora Si escucho esto O te hablo de esto Yo no lo digo Como antes lo veía Como Ah mira Este pato creen En cosas que no ven Así es No mira Todo tiene explicación Porque el mundo está lleno De energía Y la energía A veces mueve cosas Te juro que yo no lo veo Ahora Es totalmente éxito Claro Bueno Es lo que siempre digo Cuando hay muchos escépticos Escucha mi programa Que inclusive critican O se burlan Es que simplemente No les ha pasado Lamentablemente Por más que uno le cuente A colores La historia Si uno no la vive Directamente No sabe de lo que Estamos tratando Ahora Lo que pasa Juan Que acá hay un tema Interesante O sea Justamente Por no creer en esto Por no tenerle Digamos Respeto No digo miedo Respeto a lo desconocido Es que la gente Se aventura a hacer Ese tipo de experiencias Como jugar la ouija Juan Jugar la ouija Es abrir un portal Jugar la ouija Es abrir un portal Y te digo más Es una hipótesis Que yo tengo Y que Lo digo Desde una doctrina Porque yo no soy Ni mazón Ni Ni No No es nada O sea Simplemente soy una persona Un periodista Que investiga estos temas A partir de la experiencia De los oyentes Y televidentes Yo tengo la impresión Es una Una opinión Muy personal Mía Digamos De que En los últimos Tiempos Lo que está pasando Es algo que ya se veía venir Digamos No Aló ¿Qué pasa? Aló ¿Qué pasa? Aló Juan Aló Juan ¿Estás ahí? ¿Cortó? Algo ha pasado A ver Vamos a tratar De comunicarnos Con Juan Son las 10 y 47 de la noche Estamos transmitiendo En vivo y en directo A través de mi productor A través de mi productor Este Luis de Sousa Está Justamente Juan Está contando Esta experiencia Y de repente Ha empezado a gritar Y se ha cortado La comunicación Hay dos alternativas Amigos Hay dos alternativas Yo las tengo claras La primera Que todo sea una broma Que puede serlo Porque la historia Tal como la ha contado Es una historia Perfecta de un guion De una película De terror Y podría ser una broma Bueno Podría ser O Algo raro Está pasando Y lo que quería decirles Para completar la idea Que fue interrumpido Por estos gritos De terror De nuestro oyente Ojalá que esté bien Tenemos el teléfono Que él nos ha dejado Si ahora que llamamos No nos comunicamos Con él Vamos a insistir Toda la noche Porque ahí se abre Dos posibilidades O es que Simplemente Fue una broma Y por eso Ya no quiere Continuar con la broma Y por eso se niega O está pasando Algo peor Que no Ni nos imaginamos ¿Qué te parecieron Todos estos casos? Si alguna vez tuviste Una situación parecida Contámela en los comentarios Si te gustó el video Dale like Y suscríbete Así no te perdés Ningún video Esto fue La huella del terror La huella del terror La huella del terror La huella del terror Gracias.